¡Buenas chavales! Soy un novio de VlogsFroids Y bueno, el día de hoy estamos aquí con una nueva filtración Yo sé que no he subido tantos videos, pero bueno gente Es porque realmente ya no sé mucho que contenido traerles Pero bueno gente, vamos a ir con la filtración que tenemos el día de hoy Que ha salido hace, creo que como una hora aproximadamente Y bueno, Ripindra nos ha tuiteado nueva información al respecto de Loveday Así que bueno, vamos para allá Bien chicos, estamos aquí en el Twitter de Ripindra, como pueden apreciar Y tenemos este clip de 9 segundos Y bueno, para empezar ya vemos un mapa distinto Decimos, ¿Qué mapa es este? ¿Qué isla es esta? Y bueno, no es ninguna isla nueva, es una isla que ya nos habían enseñado con anterioridad Y bueno, se trata básicamente de Port Town chicos Que de hecho, permítame irme con la portal que la tengo justo por aquí Muy bien, perfecto Y bueno, vamos a ir a lo que es al puerto Port Town Y bueno, como pueden apreciar ya estamos en la isla Y bueno, fíjense en este NPC chicos Que bueno, como ustedes sabrán, este NPC se encuentra justo por aquí Sería del lado izquierdo Ok, del lado izquierdo de Ripindrosio Y bueno, tenemos aquí lo que son los NPCs De hecho, los NPCs son los que nos dan la referencia Debido a que, como pueden apreciar Tienen exactamente la misma skin La misma playera chicos Que la que tenemos en la imagen de Ripindra Que bueno, básicamente, esto es el rework O bueno, nos están diseñando lo que es el rediseño de esta isla del tercer océano Así que bueno, tenemos rework entonces de lo que es de Hydra Y del Port Town de momento chicos Pero bueno, continuando con el tema de lo que es el video chicos Vamos a verlo por aquí Y bueno, vemos ya lo que es la nueva interfaz Vemos aquí el mapa, que de hecho se ve bastante bien Se activa el Haki Y ojo, gente, al Haki ¿Qué? No puedo creerlo Miren la animación del Haki chicos Como pueden observar, se ve como una especie de aura La verdad, se ve bastante buena lo que es el tema del Haki El Haki de hecho se activa con lo que son unas pequeñas partículas Y se puede apreciar lo que es el color y el aura Que bueno, lo vamos a comparar aquí Que bueno, básicamente, tú te lo desactivas, desaparece Se activa con un pequeño efecto Pero fuera de eso, no hay nada más Que bueno, como puedes ver, la espada Pues bueno, si bien tendrá ya una animación Esta no me vas a negar que no se ve tan buena De hecho la podríamos comparar con la de la triple katana Que bueno, la tenemos true Aquí está, perfecto Aquí vamos lo que es la katana Que ustedes sabrán que tiene lo que es un Haki un poco distinto Una animación un poco distinta Que de hecho la podríamos comparar con esta de aquí Pero la verdad es que esta se ve bastante épica Pero bueno, continuando con lo que es el tema del video Como pueden observar Tenemos aquí lo que es una Gon chicos Una pistola, un arma La cual está muy reducida En tamaño De hecho podemos ver como el Haki afecta a la Gon Como puedes apreciar Se ve como una especie de fuego por ahí Y bueno, vamos a ver Si por ejemplo yo me equipo lo que es la Asido Pues observar que no tenemos ninguna especie de animación Si bien tenemos todo rodeado de color negro No tenemos ningún aura, ningún efecto Vamos a ver, de hecho Las Gons No tengo conocimiento de todas las Gons Pero mejor se parece a esta No, no se parece Ok, es una pistola chiquita la que usa Rip Indra en ese clip Y la verdad es que no hay ninguna con la que la pueda comparar Así que posiblemente sea la que vimos en el video de el Ken Haki Que ya lo hemos observado en un video pasado Pero bueno, la verdad es que se ve bastante interesante este clip No revela mucho, pero la verdad es que el rediseño Tanto del mapa como del Haki Se ven bastante buenos Y parece ser que realmente esta gente Estos desarrolladores han estado trabajando en todo ¿Será que se viene una remodelación a todo? Posiblemente veamos lo que es un rediseño a las espadas De lo que es el modelo Que creo que está pendiente O no me acuerdo si ya lo implementaron Vamos a ver lo que es el Haki mejorado El Ken Haki mejorado Y posiblemente veamos el Zuru también mejorar En cuanto a su animación Pero bueno, ya son más teorías mías La verdad es que han estado trabajando mucho Parece ser Y bueno, vamos a ver que es lo que los traen Cuando esta update se publique Que bueno, por cierto Han estado publicando como ya he dicho Varias cosas últimamente Y bueno, va a estar bastante interesante Que es lo que nos pueden llegar más a revelar Que seguimos esperando el tema de la dragón Que creo que no lo mencioné Pero bueno, yo creo que ya todo el mundo ya lo observó Pero bueno gente Aquí nos dan lo que es la fruta hielo Y la fruta aleatoria Y vamos a ver si la puedo guardar ¿No? Ah sí, si la puedo guardar Perfecto, muy bien Bueno gente, yo estoy nada más que decirte Me despido Y nos vemos en el próximo video